Escuchando, es radio, Albacete. Bueno, pues llegan secretos a voces en este jueves 2 de mayo. Saludamos ya a Valeria Aragón. Valeria, muy buenas, bienvenida. Buenvenida, gracias, eso digo yo, bienvenida tú también aquí. Claro, porque tú estás emitiéndolo también en tus redes sociales como haces siempre. Mira, se ha vuelto viral cosas que pasan en programas. La semana pasada hablábamos de Supernanny que se había suspendido en Televisión Española. De nuevo Televisión Española sale a la palestra con un vídeo en el que una de las participantes decide que abandona el programa. Claro, cuando uno piensa en la cantidad de personas que se presentan a formar parte de esos realities, la ilusión que tiene muchísima gente, es decir, ponemos el foco en lo de fuera y en lo que supone a nivel externo y visualmente el impacto que puede tener en la sociedad, todo esto, uno dice, ay, es que qué fuerte que alguien se quiere de un programa que le ha quitado la oportunidad a otra persona de estar en el mismo. Pero claro, si en vez de poner el foco en lo de fuera, lo ponemos en lo de dentro, Valeria, la cosa cambia. Porque no estamos en este mundo para pasarlo mal. Eso es lo primero. Estamos en este mundo para entendernos, para comprendernos, para escucharnos y para priorizarnos. Que es lo que pasó el otro día en el programa de Masterchef. Estoy haciendo referencia a la reacción que tuvieron tanto los jueces como Jordi Cruz cuando una de las participantes del programa de Masterchef decide que quería abandonar el programa. Y una de sus frases, que creo que la voy a hacer propia ya, Valeria, porque me encantó, fue... Es más... O sea, prefiero decepcionaros a vosotros que estar mal conmigo, ¿no? O sea, me priorizo yo a mí misma antes que a vosotros por haceros sentir mal seguir en este programa y yo, por un tema de salud mental, no poder soportar o no poder aguantar la presión de estar en un programa. Es decir, cuando uno se prioriza a nivel emocional, ¿qué juzgado es a nivel de sociedad, verdad? Yo creo que la reacción ha sido desproporcionada por parte de Jordi Cruz, que realmente, aunque puedo entender el punto de que es una oportunidad para mucha gente venir aquí, seguro que en el contrato no hay ninguna cláusula que impida que esas personas se puedan ir en el momento en el que lo consideren oportuno. Porque ahí está la libertad del ser humano, ¿vale? Y la libertad del ser humano implica que tiene que poder decidir de acuerdo a sus valores, no hace falta que esté mal psicológicamente. Con que simplemente la mecánica y lo que se está priorizando no le parezca correcto, tiene derecho perfectamente a irse. Pero si además añadimos, que sí, ella hablaba de frustración, pero más allá de frustración, se somete a presión en el programa, cosa que mucha gente lleva muy bien y no hay ningún problema, pero hay otras personas que se le activan determinados mecanismos o memorias y no están bien y no les compensa con el añadido que esto se emite y que está siendo observado públicamente, con lo cual lo que sea que te esté pasando ahí va a ser muy expuesto. ¿Me explico? Entonces, si algo se evidenció, fue las carencias de Jordi Cruz en su propia autorregulación. Bueno, y ella también llega un momento, no la participante, sino la juez, que se me acaba de olvidar el nombre, Samantha, Samantha, llega un momento en el que le dice, bueno, tú nos dijiste el otro día que lo primero es que tu madre se encuentre bien, después tu marido... Y por último tu hijo. Exacto, y es como que ella también le lanzó un juicio totalmente en cuanto a las prioridades de esa persona. Tampoco... Yo creo que los jueces también son personas y en un momento determinado quizás hayan estado incluso presionados por la cadena para conseguir que nada se salga de lo establecido, ¿no? Es muy probable que ellos también como personas sufran determinados altibajos emocionales como la propia concursante. Pero, desde luego, no fue muy respetuoso la manera, ni tampoco profesional. Quiero dejarlo muy claro. Si un juez no se puede tomar personal casi la marcha de un concursante, porque no cumpla sus expectativas de permanencia en el programa, ¿no? Entonces, yo creo que si se ha hecho viral es porque precisamente está muy bien visto, ya cada vez mejor visto, que una persona se priorice a sí misma y su bienestar psicológico y emocional. Y lo que seguimos viendo es que sigue pasando esto, María, de que quien está fuera cree que como ha vivido algo similar en algún momento, está en disposición de juzgar cómo lo vive el otro. Si tú en algún momento frustrarte o sentirte bajo presión lo has llevado bien, pues ya tiendes a hacer una generalización de que todo el mundo en unas circunstancias similares va o debería de, ahí viene lo que quiero subrayar, o debería de reaccionar como tú reaccionas. Y cada uno de su padre y de su madre, cada uno tiene los límites donde los tiene, sabe qué es aquello que le viene bien, qué es lo que le viene bien. Y lo que se presentó ahí fue una persona haciendo un trabajo de autocuidado. Seguramente tenía unas expectativas de cómo iba a ser el programa y de cómo le iba a impactar. Eso no fue así, lo puso en una balanza y decidió, eligió cuidarse a sí misma. Lo que es de cuestionar es la reacción, no de ella, sino de los profesionales que están ahí. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque al final ellos son concursantes, pero los otros son, ¿cómo podríamos decir?, los trabajadores del programa, los que se les asume la profesionalidad de saber manejar, lidiar con las subidas y bajadas de los concursantes. También no puedes tener tanta tensión para subir la audiencia y luego no pretender que alguien le sobrepase y salga por petenera. O sea, ahí están los equilibrios propios de él. Mira, además, me gustó mucho una cosa y es cómo ella expresó sus emociones en ese momento, el cómo lo sentía. Creo que es una persona que además estaba muy trabajada, la vi muy coherente, la vi que no quería ofender a nadie, simplemente poner sobre la mesa una realidad y que no tenía ningún cargo de conciencia en decir cómo se sentía. Qué difícil para muchísimas personas y la sociedad en general el comunicar cómo nos sentimos a nivel emocional. Esas emociones, en muchísimas ocasiones, te hablo de hace ya mucho tiempo, se han tapado. Es decir, hay gente, me pasaron el otro día un vídeo también de Instagram o de TikTok, no lo recuerdo, en el que un joven decía que su abuelo murió sin decirle te quiero a su padre. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Pero cómo hemos ido anulando las emociones de las personas, quitando la importancia, restando todo eso, y cómo ella fue muy respetuosa y comunicó cómo se sentía y que no quería ofender a nadie. Me pareció chapo, él como lo hizo, la verdad. Sí, yo creo que siempre se han asociado las emociones intensas con inestabilidad emocional, con una extrema vulnerabilidad, como si fuera un síntoma de debilidad psicológica. Y para nada, o sea, sentir toda la gama de emociones es síntoma de gran salud emocional. Ser consciente de la propia intensidad emocional y saber qué recursos tiene cada uno y usarlos para regularse es un sinónimo de ser una persona madura y adulta que sabe dónde están sus límites y qué es lo que puede hacer para entrar en equilibrio lo antes posible por una cuestión de salud emocional, psicológica o lo que sea, ¿vale? Entonces, durante muchos años acusamos creencias en relación a las emociones. Yo creo que si algo evidencia este momento del reality son dos creencias, dos tópicos que yo creo que hay que erradicar. Uno, que todo el mundo siente de la misma manera las mismas cosas, es decir, la frustración o el estrés, no todo el mundo lo maneja igual y aunque todos los concursantes estén pasando por lo mismo, no se puede decir si todos están pasando por lo mismo y ninguno se va porque esta tiene que dar el do de pecho. No, porque cada ser humano es distinto. Entonces, no se puede generalizar el cómo cada uno lo experimenta. Y lo segundo, que mostrar la propia vulnerabilidad emocional no es ni de lejos un síntoma de debilidad psicológica o de enfermedad psicológica o de algún problema psicológico de nada. O sea, al contrario, es reconocer una de las partes que nos habitan, que están muy presentes por nuestra condición de seres mamíferos, que están continuamente haciendo las cuentas con un entorno en el que reciben información continua para saberse adaptar gracias a las emociones, que ese es el papel de las emociones, darnos información de lo que realmente es peligroso para nosotros o no y actuar de manera que cuide de nuestra integridad. No ir reaccionando emocionalmente, sino tomar decisiones, lo que nosotros tanto llamamos ecológicas. Entonces, estos dos mitos creo que hay que desterrarlos porque de estar desterrados este vídeo no se habría hecho viral y probablemente estos jueces, que por otra parte profesionalmente se les puedan admirar muchísimo porque todos tienen unas grandes carreras culinarias, en ese momento, desde la comunicación verbal no verbal, la intensidad con la que expresaron su disgusto, el intento de generar culpa y juicio hacia la concursante como mecanismo para que se quedara. Me pareció totalmente fuera de lo correcto. Y más correcto o no, es que no todo vale. Ya no todo vale. Sé que es un reality, lo sé. Sé que hay que subir las audiencias, sé que hay que conseguir viralidad, pero creo que esta chica marcó una línea muy clara y que podrían muchas personas aprender de ellas de que al final no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Que está cuidando de su salud mental y que además ha puesto límites. Que me encantó verla poner sus límites y priorizarse. Y me pareció chapo. Gracias, Valeria. A ti como siempre, María. Gracias.